Se ve ahora con rejas, son excavaciones que se hicieron donde se encontraban los cimientos el lugar donde fue asesinado Otro de los lugares que no podemos dejar de pasar de acá de Olta este Caminito, que está relacionado con el Tango Caminito y esta fue la plaza donde se exhibió la cabeza de Ángel Vicente Peñalosa Tiene este sector que está como preparado para rodanteros fíjate que lindo que está esto mesitas, parrideros, fíjate como está parquizado Fernando carga a Rafa, aparte de tener una carnicería donde el asado está a 329 pesos el kilo Olta no es un destino común para los que visitan La Rioja Este sitio, al igual que otros que intentaré registrar surgieron en charlas con viajeros, recorridos virtuales o a través de los textos de historia, la poesía y la música del cancionero argentino Tampoco buscamos sitios para filmar grabamos lugares que recorremos por curiosidad, deseo o necesidad Si buscamos La Rioja en la folletería turística nacional, las primeras imágenes que vamos a encontrar son de Talampaya o Chilecito Olta está tan invisibilizada como destino turístico como el chacho Vicente Peñalosa lo estuvo de los manuales de historia argentina Como decíamos, a un viajero lo mueve la curiosidad y este destino me lo demarca el deseo de conocer un poco más sobre el pasado de los caudillos federales Atravesando hacia el este el oasis de los llanos, como llaman a Olta aparece Cuesta Blanca, hoy convertido en un barrio aledaño a la ciudad Un cartel a la izquierda señala el lugar histórico Estos terrenos pertenecieron a la finca de Pablo Felipe Oros padrino de casamiento de Vicente Peñalosa lugar que el último caudillo eligió para ocultarse de las tropas nacionales al mando de Irrazábal Los relatos históricos coinciden en que aquí fue asesinado el chacho atravesado con una lanza luego de haberse rendido y entregado su puñal Este largo sendero entre Lapachos y Aguaribais lleva hasta las excavaciones donde se encontraron los cimientos de la vieja vivienda La vereda está hecha de la misma piedra laja colorada que se extrae en la zona A la derecha carteles que relatan y grafican los hechos que aquí sucedieron el 12 de noviembre de 1863 y a la izquierda, grabado en madera, estrofas de un poema que León Benarós le dedicó a Peñalosa En el paseo hay solo gente trabajando en el parque Al fondo se encuentra un salón a manera de centro de interpretación pero parece estar en refracción Tratando de entrar en el salón, pero no encuentro la puerta Es mediodía y lamentablemente no encuentro a nadie con quien informarme Acá hay pinturas y elementos que están dispuestos de una manera un poco desprolija pero acá está la biografía La ubicación geográfica Volta Y esta es una geografía de una foto que se conserva Dibujos hechos en grafito Hermoso predio Agarramos de más de 200 años por lo que se puede decir que son testigos vivos de lo que pasó Ese famoso 12 de noviembre Lo que se ve ahora con rejas son excavaciones que se hicieron donde se encontraban los cimientos del rancho del lugar donde fue asesinado Poblado de árboles centenarios Aguaribay, tala, algarrobos Y acá una recreación de lo que era el rancho O uno de los ranchos que había en el lugar Al lado de un viejo algarrobo Aquí no solo murió Vicente Peñalosa Sino el último sueño de la confederación La autonomía de los 13 ranchos Como desde Buenos Aires se llamaba las provincias rebeldes La barbarie pasó a ser sumisión y sometimiento a los intereses portuarios Adentro hay un catre pero está cerrado Fijate lo grueso de las paredes de adobe Fue un rancho así que necesitaba aire acondicionado, ¿no? Es fresquito Vamos a tratar de emprender el regreso ahora hacia la ciudad de Volta Y de ahí vemos qué hacemos, qué lugar mostramos Qué extrañas influencias habrán promovido y financiado tanto derramamiento de sangre ¿Estará en la marca de los rifles del ejército unitario la pista para entenderlo? Y esta fue la plaza donde se exhibió la cabeza de Ángel Vicente Peñalosa Para infundar el terror y que nadie intente volver a hacer una revolución federal en Argentina Estos son timbó Un árbol es más de las yungas que de esta zona En este canal siempre hablamos de los árboles Aquí vamos a ver una guaribay, orcomolle Los más grandes que vi Buenas tardes Buenas Viene su bañito este, eh Nunca ha habido uno tan grande Necesita 10 personas para abrazarlo Al lado de una sequía Las casitas de Volta Las que rodean la plaza Las casitas históricas Y acá el centro de la plaza La capilla de Volta Vamos a probar las empanadas riojanas La cita de Volta Vamos a probar las empanadas riojanas Está haciendo un calor terrible Así que vamos a descansar un poquito en la sombra Llegamos hasta otro de los lugares Que tenía la intención de conocer Nolta Un buen docino llamado Gavino Peñalosa Estuvo hace mucho tiempo acá en Nolta Y se enamoró de una chica A la cual visitaba a través de un caminito Que recordó y hizo una poesía Que después Juan de Dios Filiberto La transformó en canción Y muchos creen que hace referencia a un camino de la boca De hecho hay una parte que se llama Caminito Y acá está el caminito del tango Puesto en valor Este era el caminito Ahí está la imagen De Gavino Coria Peñalosa El poeta mendocino Caminito La historia del caminito La estrofa del caminito grabada en metal Una vista preciosa de la Sierra de los Llanos Y de la formación también de lo que son las sierras De acá sale la famosa Laja Roja Que en muchas ciudades turísticas de Córdoba Termino de darme cuenta que viene de acá Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tu bella borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Y una vez más desde esta fabulosa herramienta que tenemos para diseñar viajes Programar recorridos Que se llama Atlas de Rutas Y venimos desde Chamical Por la ruta 79 En el video anterior ingresamos a Santa Bárbara Y llegamos por fin a Olta Hicimos un breve ingreso hasta Loma Blanca Que todavía no sé si Loma Blanca es un barrio que está agregado al ejido de Olta O directamente es una localidad ya pegadita a Olta Pero bueno, cuando hablamos del lugar donde fue asesinado el Chacho Peñalosa Rara vez se hace referencia a Loma Blanca sino a Olta Dentro de Olta recorrimos el monumento a Caminito Conocimos su plaza Breve la visita Y la idea que tenemos es seguir por este camino Este camino de montaña Que va hacia el dique de Olta Que pasa por Chimenea, Solca Y nos lleva a Malanzán para después volver Por la ruta provincial 28 a Patquía Y de ahí a La Rioja Este va a ser un camino que creo que nos va a deparar varias sorpresas Pero lo vamos a ver el video que viene Si todavía no te enteraste quién fue el ganador del sorteo por el Mes de la Madre Que hicimos del Atlas de Ruta y de la Remera del Señor de la 48 Podés entrar al video de la semana pasada Y ver el sorteo en vivo que hicimos Agradecemos la participación de Atlas de Ruta En este recorrido del Señor de la 48 por La Rioja Bueno, íbamos a ir para el dique de Olta Pero veo que los autos pueden subir Hasta la parte alta de ese cerro Donde está el Cristo Y vamos a ir porque me parece que hay una vista excepcional Así que vamos a hacer ese pedacito para tomar alguna imagen Vamos a ver si podemos hacer el caracol Que nos lleva arriba Vamos a ir transitando el caminito Del tango Loma de la Cruz se llama el lugar Vamos hasta ahí Hay unas formaciones pequeñas Distribuciones iniciales de la sierra Fijate colorada la tierra Bastante raquítica la vegetación porque Todavía acá No debe haber caído ni una sola lluvia Qué secos que se ponen los árboles de las De estas sierras cuando no llueve Ya no son marrones, parecen quemados directamente Primera pidió la pipita Pero porque el chofer la trajo mal Si se suben según estas cosas Sin ningún problema Es gauchita la pipita Al lado del Cristo una antena de celular Pero no sé si es celular o no Pero hay una antenaza ahí Podría ir a buscar otro lado che A ver si podemos dejar un cachito en la sombra Si no vamos a ir para atrás Vamos a dar la vuelta porque A Lula la vamos a dejar arriba Estos lugares son peligrosos para Lula Yo lo comento un montón de veces Porque Lula es de hurgar abajo de las piedras Y cuando se quiera correr Se va a llevar puesta una yarará O una cascabel que acá abundan Y cuando se quiera Gnome un poco de agua Y cuando se quiera Estos lugares son riesgos Que te pasen en las piedras Te pasen en las piedras Tener a esta piedras Tener a la piedras Tener a esa piedras Música Música Mañana de lunes 27 de septiembre, otra vez amanecí en la YPF, ahora la vamos a mostrar. Todo este sector que se ve acá es donde paran los camiones. Yo estoy en un costadito allá donde no molesta el estacionamiento de los camiones. A la sombra de estos olivares, esto era una chacra que fue transformada en una plaza de estación de servicio. Acá está el pabellón de las duchas. Hay duchas para hombres, no sé si hay duchas para mujeres, pero yo me estuve bañando acá. Baños, vestidores, duchas. Esta parte de atrás tiene una parrilla, un restaurante. Estas mesas creo que pertenecen al bar del mini shop. Un lugar donde hacen comidas rápidas. Y fíjate que lindo que está esto. Mesitas, parrilleros, fíjate como está parquizado. Tiene este sector que está como preparado para rodanteros. Incluso me estaban contando que hay un lugar para descargar las aguas grises. Cestos de basura. Acá tenemos unos viajeros que están durmiendo, caminando el mundo. Facebook, Instagram, YouTube. Olivos viejísimos son, eh. Unas canchas de pabell, canchas de tenis. Y acá más mesas. De la piedra laja típica acá de la zona, que es esto. Esto es piedra laja de... De la que se extrae acá, de la sierra y se hacen... Fíjate qué pedazo de piedrón. Y acá unas loritas muy lindas, con flores. Tiene muy lindos baños, muy buen servicio. Estación está equipada con todo. Parrilleros, piletas, canillas con agua, wifi en toda la playa. En un entorno muy lindo. ¿Qué es la señora tomando mate? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿De dónde adivina usted? De Santa Rosa de Calamuchita. Estamos filmando la estación. Qué bueno. Es re lindo acá. La verdad que lo tienen perfecto, por eso lo estamos mostrando. Sí, muy bueno. Cambió la vida hoy. Duchas, agua, electricidad, wifi, sombra, buena gente, tranquilo el lugar. Si venía de esta zona de La Rioja, acá puedo hacer base para recorrer todo este lugar. Gastando poca guita. Eso sí, cuídalo. Trata de que esto dure, porque a veces lo que cansan son aquellos que vienen y utilizan el lugar. Y bueno, dejan la basura tirada, rompen las cosas. Lamentablemente hay una parte de gente que hace eso, que a veces es necesario hacerla notar. Porque después lo que pasa es que se les cierran las puertas al resto de los viajeros. Nos quedamos sin estos lugares que son espectaculares. Otra mañana espléndida. Un poquito calurosa. Pero no nos vamos a quejar porque no hemos acabado tanto del frío que hace en el Valle de Calamuchita que ahora está bueno un poquito de calor. Estoy saliendo de la YPF de Olta. Se llama Parador Ruta 79. Es para darle un puntaje alto, en cuanto a servicios. Vamos a salir despacito porque vamos a ir a la ciudad de Olta. Tenemos que buscar a alguna persona que cargue las garrafas de camping. Se me ha descargado la grande. Tenemos la auxiliar, que es de un kilo. Yo llevo dos. Una de tres kilos y una de un kilo de auxilio. Vamos a empezar a controlar el consumo de la combi porque ha sido excesivo en estos días. Así que vamos a estar controlándolo un poco. Paré en esta carnicería donde también cargan las garrafitas que me quedé sin gas y fíjate esto. Asado 329,99. Acá tenemos la garrafa lista, ¿no? La garrafa acá. Está lista la garrafa. Fernando carga la garrafa aparte de tener una carnicería donde el asado está a 329 pesos al kilo. Explícame cómo puede ser que esté tan barato. Y bueno, es una carne que se da la producción acá en el departamento. Desde acá de la zona. ¿Las faenan acá? Faenan todas acá. Producción propia. Y bueno, es una carne que la tenemos un poco más barata para... Como un servicio, digamos, para el público. ¿Esto es? Nalga, un corte de blanda especial. Fíjate la grasa que es clarita, no es grasa amarilla. Algunos dicen que la grasa amarilla es de vacadura. Y a ver, ¿puedo tener una costilla ahí? Un pedazo de cosa. Mirá lo que es eso. Ahí está. La carne de la zona, 329 pesos al kilo. Sí, sí, ¿no? La carne es sabrosa. ¿Es más sabrosa que la de Firloc? Y sí, a mi gusto, me gusta más porque es una carne más rica. La grasa tiene otro sabor. Es buena calidad. Toda fresca la carne, la que se vende. Por eso la buscan mucho la gente. Hoy comemos carnes de bacalula en todo el viaje, la primera vez. Salvo en las empanadas y, bueno, tuve ganas de pararme en algún momento en una parrilla. Como cada vez menos carne animal, pero cada tanto me gusta comer a un bifecito. Todavía se acostumbra, no me lo puedo sacar. Y me quedó sorprendido el precio de la carne, ¿viste lo que es? Está claro que la situación es porque acá no hay intermediarios importantes en la cadena de distribución de la carne. Fíjate cuánto le llega al kilo a la gente. Los controles bromatológicos que hay nos llevan a tener un precio también alto. El control que tiene la carne desde que sale del campo hasta que llega a tu mesa, tiene todo un costo que hace que sea cada vez más caro. El control que tiene la carne desde que sale del campo hasta que llega a tu mesa. Estamos en Olta, en la rehoja del camino, que sube desde el dique de Olta. Sigue más adelante, va hacia algunos campos donde hay cría de animales. Allá adelante está el embalse. Y acá está casita. Pirca es pared de piedra, pegada en este caso con barro. Como se ve allá. Parque es el embalse. Tarque es el embalse. Parque es el embalse.